hola cómo están bienvenidos a alcanzando la estrella esta vez ocho cosas que hacemos mal según jordan belford a la hora de vender quién es jordan belford pues el famoso lobo de gold street estos ocho puntos fueron sacados de un seminario que el famoso lobo de golf street jordan belford dio en monterrey prepárate y empezamos con una de las frases de jordan belford puede ser la mierda más grande del mundo pero desde el convencimiento puedes vender un gran producto y cuál es el primer punto para poder empezar a vender pues es que no tenemos la certeza es el primer error que estamos cometiendo a la hora de vender según jordan belford no tener certeza fue el mensaje en el que más hizo énfasis jordan belford esto durante su seminario el más grande error que comete la gente asegura es que piensan que las ventas se supeditan solamente a productos o servicios no importa lo que hagas si eres maestro abogado o padre las ventas tienen que ver con las emociones y como las transformas y para que una venta de un producto idea razón o sentimiento sea exitosa es necesario el convencimiento de lo que se vende y que se transmite con los sentimientos y emociones él dice en su seminario si vende un carro tengo que estar jodidamente convencido de que es el mejor carro del mundo tienes que pasar de vender la mierda más grande del mundo a estar convencido de tener algo muy bueno eso dijo jordan belford también dijo que si quieres acercarte a la gente tienes que hacerlo con un estado de absoluto convencimiento y puedes vender lo que sea ya sea acciones bitcoin etc etc agregó el corredor de bolsa que fincó su éxito vendiendo en esto títulos basuras que valían menos de un dólar pero convencía a la gente de que los comprarán en el número 2 tenemos no tomar acción que distingue a la gente rica de lo que no lo es que los primeros toman acciones todos ustedes tienen ideas maravillosas que necesitan salir pero la gente exitosa es la que toma acciones dijo jordan belford a todos sus fans a muchos estudiantes jóvenes corredores de bolsa o señores seducidos por el estilo de vida de lodo si encuentras el dinero no dejes pasar la oportunidad y belford arrengó a la gente a ponerse de pie y decir al unísono soy una persona de acción más fuerte soy una persona de acción vamos podemos hacerlo mejor soy una persona de acción ese tiene que ser un principio para comenzar a vender bien como número 3 no contar con estrategias el rockstar de los brokers pidió a los presentes que haga un día de estos en sus casas que se sienten a oscuras en la sala cierran los ojos y que se imaginen un cheque de 500 mil dólares después piensen en lo que tienen que hacer para tener ese cheque en sus manos y ahí cuando entra el paso y ahí cuando entra el paso de la estrategia no se trata solamente de tomar acción sin estrategia si no todo se va a la mierda resalta belford quien usa el mismo lenguaje que dicaprio cuando le dio vida en la película del lobo de gold street la vida es el inicio de la persuasión y para tener estrategia se puede tener ayuda de cualquier lado hasta de expertos para encontrar el mejor modelo el cliente puede tener interés en el producto pero si no hay una estrategia acción y certeza la venta se espuma dice jordan belford como punto número 4 es que vamos a tener creencias que obstaculicen tus metas ese es el cuarto error que tenemos todo el mundo tiene creencias y está bien tenerlas hasta puedes creer en el maldito santa claus dijo jordan belford pero hay cúmulos de afirmaciones relacionadas con el dinero que pueden impedir alcanzar lo que te mereces y mencionó cinco de ellas que son la primera que si me vuelvo rico seré codicioso la 2 no soy un emprendedor material la 3 las ventas son el mal como número 4 agregó que tengo que sacrificar todo por el trabajo duro y 5 pues la que se menciona mucho que dicen que todo me pasa a mí puedes culpar al gobierno a la economía tu familia pero la historia que tienes sobre ti es lo que detiene para conseguir lo que quieres dijo jordan belford como número 5 dice jordan belford que no tenemos visión belford habló sobre los 22 meses que pasó en prisión por hacer dinero con acciones fraudulentas dice que en las noches cerraba sus ojos se imaginaba a sus dos hijos y se decía a sí mismo tengo que salir de aquí para demostrarle a mis hijos que su padre no es ningún perdedor la visión no se trata sólo sobre los objetivos sino del futuro el secreto de ver for para permanecer positivo según él es tener enfoque y la visión adecuada número 6 es conocer las reglas los errores anteriores son los que comete la gente en su mundo interior el lobo de golfe dice que el mundo está dividido en dualidades arriba abajo cerca lejos debajo encima sí y no y el mundo se divide en el interior y en el exterior afuera también se cometen muchos errores uno de los más comunes es desconocer las reglas del juego si no conoce las reglas del juego de los negocios no harás dinero dice jordan belford como número 7 ya casi llegamos al número 8 como número 7 dice jordan belford que el no hacer marketing para vender es el séptimo error para vender hay que encontrar a los prospectos correctos y el marketing trata de encontrar a la gente correcta en la película jordan le dice a sus empleados cuáles son sus clientes potenciales quienes pueden comprar las acciones de la compañía que jamás habían oído hablar pero con algo de insistencia y convencimiento lograba una orden de compra como número 8 y el último es no hacer que tu dinero trabaje para ti hacer dinero es fácil insiste jordan belford pero uno de los errores más comunes que comete la gente es que no hacen que el dinero trabaje para ellos si lo logras será fácil hacer dinero dice jordan belford tras concluir su participación jordan invitó a subir al escenario a greg secker quien asegura que es uno de los mejores estrategas e inversionistas del mercado de divisas secker quien usa chalecos y su perfil de peter aparece con un lamborghini presenta leer to trade una plataforma para invertir en forex a continuación presenta un vídeo con testimonios de personas que aseguran lo fácil que es usarla es como si apretara sólo un botón y empiezas a hacer dinero afirma una persona en el vídeo no se sabe si en verdad es tan exitosa la plataforma pero lo que es cierto es que no es la única que existe y que los expertos desaconsejan invertir en forex si no se conoce sobre el tema jordan belford ahora vive de las regalías de sus libros de sus películas y de sus conferencias que da el mundo pero no hay duda que aún tiene el toque para dejar a la gente lista para las ventas y aquí concluimos este vídeo o este audio gracias por dejarme entrar a la comodidad de tus audífonos de tu carro donde me estés escuchando en tu computadora en tu celular pilas ahí y como siguiente vídeo si llegó si llegó a los mil suscriptores estaré subiendo la línea recta de la persuasión de jordan belford en español ya que andan por ahí unos que otros vídeos pero están en inglés así que pendientes si quieren escuchar la línea de la persuasión de jordan belford ya saben mil suscriptores y la estoy subiendo totalmente en español